Bueno, pues gracias por haber venido. Pero ya sabéis que una vez cada seis meses se reúne el órgano de dirección más importante de nuestro partido, que es el Comité Regional. Esta tarde tocaba reunión en plenario de la Ejecutiva Regional y ahora se está celebrando el Comité Regional. En este momento está en el uso de la palabra el secretario general, pero bueno, puedo ya desgranar lo que es parte de su gran parte de la intervención y lo que ya habíamos abordado anteriormente en la Ejecutiva. Estáis pocos, sé que hay muchos medios que nos siguen por Internet, sé que hay también muchos ciudadanos que ya siguen nuestras ruedas por Internet y, por tanto, también les mandamos desde aquí un saludo. Bien, estamos a final de año y tocaba hacer, cómo no, un análisis de la situación en la que nos encontramos, un análisis del panorama no solamente político, sino también social y económico, y es lo que ha hecho el secretario general. Estamos en unos momentos en los que ya sabéis, porque lo he contado en muchas ocasiones, que están marcados por la austeridad, austeridad en las cuentas públicas, porque tenemos unos compromisos de reducción del déficit, de reducción de esa deuda a la que nos comprometimos con los países de la Unión Europea en el momento que se decidió un plan de estímulos fiscales para atajar una situación de crisis y para animar el consumo. Ahora, insisto, hay que… toca reducir el déficit y, por tanto, todos los países tienen planes de austeridad. Estamos en un momento de reformas. Como bien ha dicho muchas veces el presidente de la Junta de Extremadura, estamos en un cambio de época y no en una época de cambio. Estamos asistiendo a una enorme revolución en la que el Gobierno de España ha cometido una serie de reformas. Se ha llevado a cabo ya una reforma en el mercado de trabajo, concretamente la reforma laboral, y ahora viene la reforma de las políticas activas de empleo, que completarían esa reforma del mercado laboral. Hemos acometido una reforma también en la educación, lamentablemente sin el apoyo del Partido Popular, a pesar de que esa reforma sí recoge muchísimas de las propuestas que había planteado el principal partido de la oposición. Se ha cometido una reforma financiera. Estamos trabajando en lo que puede ser esa reforma también del sector energético, con aproximaciones y alejamientos, como suele pasar absolutamente en todos los temas con el Partido Popular. Se acomete también una reforma completa de todos los sectores productivos, con la Ley de la Economía Sostenible, que está en el Congreso de los Diputados. Y también habría que reformar, y ha sido noticia en los últimos días, nuestro sistema de pensiones. Como podréis comprender, hay asuntos de la actualidad en los que se ha hecho especial énfasis, como puede ser el de la reforma de las pensiones, que es un tema muy sensible para toda la población, dejando bien claro que las modificaciones que pudiera haber en las pensiones futuras no afectan para nada a los que estén en este momento en expectativa de jubilarse. Saben ustedes también, porque también yo aquí lo he relatado, que tenemos una pirámide demográfica totalmente invertida, ha cambiado absolutamente nuestra situación demográfica y que hay una, haciendo una proyección, dentro de aproximadamente 20 años, uno de cada tres ciudadanos será una persona mayor de 65 años. Mientras que a día de hoy se estaba requiriendo un trabajador y medio para poder pagar la pensión de uno de los jubilados, dentro de 20 años vamos a necesitar 2,7 trabajadores para poder pagar esa pensión. La expectativa de vida en España ha crecido muchísimo, uno de los países que tiene una expectativa de vida mayor y, por tanto, toca también acometer esa reforma de ese sistema tan querido para nosotros, para que nuestros hijos el día de mañana puedan tener aseguradas las pensiones tal como las tienen hoy nuestros padres o nuestros abuelos. Podría no haberse hecho, puesto que esta no es una cuestión que nos afecta a día de hoy, sino que estamos haciendo una proyección para dentro de 20 años. Pero la actitud responsable del Gobierno de España va a hacer que se acometan reformas, como pasó ya en el año 1985. A pesar de que en aquel momento también nos vimos en la calle con una importante huelga general, pero que hoy, al cabo de tiempo, bien visto en perspectiva, ha acabado dando la razón a aquellos que supieron ver que en el futuro teníamos que tener un sistema de pensiones absolutamente diferente. Saben ustedes que no se ha llegado a un acuerdo en la comisión del pacto de Toledo, pero que estamos absolutamente convencidos de que el Gobierno de España, si tiene que asumir la responsabilidad de tomar la decisión, la fecha se ha fijado en torno al 28 de enero, fijará esa edad máxima de 67, pero con la flexibilidad suficiente como para que aquellos trabajadores que tengan condiciones de trabajo más duras puedan jubilarse antes. Aquellos que tengan un trabajo más intelectual, menos duro, puedan hacerlo después y que se den las condiciones para que esa edad real efectiva de jubilación suba y, por tanto, no tengamos ese riesgo que plantean los estadistas, los demógrafos, para dentro de veinte años. En definitiva, el Gobierno de España, el Gobierno de la Junta de Extremadura, el Partido Socialista Obrero Español va a ser de nuevo protagonista de reformas muchas duras, poco populares, pero que, una vez más a lo largo de la historia, vamos a ser protagonista y lo veremos en el futuro, se valorará en el futuro, de los cambios que ha sufrido este país. El Partido Socialista Obrero Español ha sido protagonista del cambio político en este país, después de la dictadura, ha sido protagonista del cambio social, todos los derechos, todas las libertades, todos los sistemas universales de los que disfrutamos son trabajo y propuestas del Partido Socialista Obrero Español en este país. Y, vamos una vez más, ya empezamos a hacerlo en los años ochentas con las reconversiones industriales, vamos a ser de nuevo protagonistas de las reformas económicas que necesita España. Se ha planteado también la inquietud por la eliminación de la prórroga de los 426 euros que cobran aquellos desempleados que no tienen ya derecho a prestación económica y, estamos convencidos, se ha pedido desde la Junta de Extremadura, lo ha dicho el secretario general del Partido Socialista de Extremadura, que esperamos que hubiera algún tipo de compensación, que todavía no está definida, pero que parece que la comparecencia de la secretaria de Estado el otro día en el Congreso, y esperemos que el lunes también el Senado y el propio ministro de Trabajo ya han avanzado, que se va a destinar mucho más dinero a la formación de los desempleados que a la de los empleados actualmente y que esa formación iría acompañada de ayudas económicas. Luego, por tanto, ahí podría estar la clave de cómo se sustituye una ayuda por otra, siempre para no dejar a nadie en la estacada. Se ha analizado también –ese ha sido un poco el contexto nacional–, si quieren, subrayando la cohesión social que siempre se trata de mantener la situación en Extremadura, empezando, por supuesto, con la aprobación de los presupuestos generales para nuestra comunidad en el día de ayer, que cumplen exactamente también los objetivos que se ha marcado el Gobierno. El año 2009 el Gobierno planteó la reducción del déficit hasta un 2,4 %, situación que se ha cumplido. Ya saben que ustedes, que además se han publicado en estos últimos días informaciones que revelan que, efectivamente, Extremadura ha cumplido con los compromisos adquiridos, no solamente con el Gobierno de España, sino con la comunidad europea, y para el año 2010 pretendemos llegar a un déficit del 1,3 %. Se ha hecho un recorrido acerca de lo que ha sido el trabajo del último año, subrayando la importancia de haber llegado a ese acuerdo llamado Pacto Social y Político por Extremadura, suscrito por las dos fuerzas que tiene la representación en el Parlamento extremeño, lo que nos permite tener una hoja de ruta muy importante para seguir trabajando a lo largo del próximo año. Se han aprobado leyes muy importantes y próximamente llegará también al Parlamento la ley o la estrategia para la conciliación laboral y familiar. Estatuto de autonomía, que también no ha planteado ningún problema, tal como se avanzaba en algún momento por el Partido Popular, que saben que ustedes que se debate en el Pleno del próximo día 21 en el Congreso de los Diputados y, si no hay ningún problema, llegará al Pleno de…, creo que se fija en torno al 19 de enero en el Senado, la ley de educación, que también hay que subrayar que somos la primera comunidad autónoma. Es la primera vez en nuestra historia que tenemos una ley de educación propia y con el consenso de todo, lo cual es importantísimo, ya que la educación no puede estar sujeta al vaivén de cambios de leyes cada cuatro años, porque estamos hablando de la formación de niños, formación de 15, 20 años, que no pueden tener esos cambios. Y, en fin, ha sido un poco un balance de la situación de este último año. Sí les anuncio una serie de cuestiones que sí son más noticiables, como es el hecho de que con el calendario electoral que tenemos planteado, que saben ustedes que está aprobado por el Comité Federal de nuestro partido, nuestras listas electorales estarán completas en torno al 27 de enero y que celebraremos el comité regional y los comités provinciales correspondientes. Seguramente serán el 10, puede ser el 10, el 11, posiblemente el 10, porque el 11 hay alguna cuestión municipal importante en este país, para ratificar las listas electorales de nuestros ayuntamientos y también de la comunidad autónoma. Tengo que darles también como noticia el hecho de que el partido Plataforma Socialista, que se da en algunos municipios de la provincia de Cáceres, por ejemplo, Jaray de la Vera o Pino Franqueado, ha llegado a firmar un acuerdo con el Partido Socialista de tal manera que esa formación política desaparece, se diluye y los miembros de esta Plataforma Socialista, de este partido, quedan integrados en el Partido Socialista Obrero Español. Recuerdo que son antiguos militantes del Partido Socialista que un día, por alguna disensión, se fueron, crearon esta plataforma y hoy han decidido disolverse y volver a integrarse en el Partido Socialista Obrero Español como militante. El responsable de esta plataforma es don Victoriano Macías, que actualmente es el portavoz en Jaray de la Vera. Y, por último, también la Ejecutiva, que se celebró un ratito antes del Comité Regional, ha elevado al Comité Regional una propuesta de resolución, primero, votada, aprobada por la Ejecutiva y que se votará dentro de unos momentos en el Comité Regional contra la violencia de género. Saben ustedes que en el día de ayer una mujer en la ciudad de Badajoz fue asesinada por su pareja y, por tanto, el Partido Socialista ha elevado esta propuesta al Comité Regional, que, si les parece, les voy a leer. Queremos lamentar profundamente la muerte de una mujer este jueves en Badajoz a mano de su expareja, expresar nuestra total repulsa ante este nuevo caso de violencia de género, mostrar nuestro apoyo y solidaridad a la familia y al entorno de la víctima y mantener una actitud social conjunta crítica de rechazo, aislamiento y tolerancia cero hacia la violencia de género. Queremos lanzar un llamamiento a toda la sociedad, ya que está en nuestra mano acabar con los silencios individuales y sociales que amparan la violencia, proteger a las víctimas y acabar con el dolor y la injusticia a la que están sometidas estas mujeres. La solución pasa necesariamente por la implicación, el esfuerzo continuado y el rechazo de toda la sociedad hacia los maltratadores, para que las mujeres se sientan respaldadas y acudan al sistema que las protege. Lanzamos un especial llamamiento a los hombres a implicarse contra la violencia de género y denunciar los casos de maltrato, puesto que en este asunto siguen siendo las mujeres las más activas. Queremos manifestar también nuestra repulsa ante las justificaciones que sugieren que un crimen se debe a las circunstancias económicas o a que llevemos una vida muy accidentada y crispada. O se tiene mala fe justificando estas actitudes con este tipo de declaraciones o se desconoce qué es la violencia de género. Es y fue, en este caso, la voluntad del asesino, fruto de los factores socioculturales que han situado a muchas mujeres en una posición de desigualdad respecto al hombre con el que comparte una relación de pareja, la única causa de esta trágica muerte. Estos factores han facilitado que la violencia se minimice, se justifique e incluso que se presente a la víctima como responsable de la misma. Asimismo, el PSOE de Extremadura manifiesta que en nuestra comunidad autónoma aún no existen mujeres que sufren violencia de género, que no denuncian ni ellas ni sus entornos estas situaciones y que, por lo tanto, no podemos bajar la guardia y no podemos considerar que este tipo de actuaciones son muy improbables porque potencialmente pueden afectar a demasiados domicilios. Desde las instituciones y con el esfuerzo de todos, estamos combatiendo de manera más eficaz la violencia de género. La forma de abordar esta responsabilidad es en implicarse en la promoción de la igualdad y en la lucha contra la violencia de género, lo cual debe llevar a apoyar a cualquier mujer de nuestro entorno que pueda estar sufriendo y a cuestionar y a criticar a cualquier hombre próximo a él o a ella que pueda estar ejerciéndola. La solución solo puede ser colectiva. Hasta aquí serían las cuestiones a las que hemos llegado y, si os parece, si queréis preguntar alguna cosa, estoy a vuestra disposición. Estarán las listas ya hechas en las asambleas locales, en los órganos respectivos, que se elevarán al comité regional, que previsiblemente se pueda celebrar el día 10 de febrero. Es decir, que a partir del 10 tenemos absolutamente todas nuestras listas ratificadas, previamente aprobadas por las asambleas locales correspondientes. Y, por otro lado, sobre el tema de la abuela con los matrimonios. ¿No creo que han dado su inquietud y, si ha tratado más de esta manera, establecer algún tipo de compensación para los no sé cuántas personas que se quedaban sin este tipo de prestación? Bueno, en principio vamos a la espera. Como digo, todavía no está del todo dibujado cuál va a ser la solución que plante el Gobierno de España, porque los que están cobrando ahora la prestación todavía la seguirán cobrando hasta que termine el plazo. Pero lo que se apuntaba el otro día por parte de la secretaria de Estado parecía que iba en la línea de formación con ayuda, no solamente recibir esta ayuda económica, sino que vaya acompañado de la formación y de la orientación suficiente para poder volver a incorporarse a un puesto de trabajo ya con un reciclaje y una formación adecuada. Pues nada, muchas gracias.